Además de Violeta Parra, Neruda, Yupanqui, tantas cosas... Y cuando llora una mujer de alegría, claro, me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores, me encanta ser amigo de los ladrones, y las canciones, ¿de quién cree usted, Pedro? De Cabral. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor.